el plan de donald trump y el fracaso de joe biden qué pasó realmente en afganistán mientras joe biden eligió echarle la culpa a donald trump pues la situación es totalmente diferente de acuerdo al diario tierra pura el mundo quedó atónito ante las imágenes de la caída de kabul el talibán llegando al poder y las fuerzas armadas de los eeuu escapando del mismo pero qué fue lo que pasó realmente en afganistán cuando trump llega al poder en mil en el 2017 se encuentra 11.000 soldados estadounidenses en afganistán en ese entonces esas tropas son utilizadas por el mandatario para aplacar a este grupo isis que en esa época era muchísimo más peligrosos que los talibanes sin embargo tras destruir a isis el departamento de estado de donald trump entra en negociaciones con el presidente afgano y el líder talibán entre el 2018 y el 2021 eeuu reduce la cantidad de tropas a 2500 de manera paulatina y a medida que el talibán iba cumpliendo con distintos puntos del tratado de paz pero cuál era ese tratado de paz lo que decía el tratado de paz era que los talibanes se desarmarían a medida que eeuu iba retirando a las tropas del país iba liberando prisioneros y se iba dejando de venderle armas al gobierno afgano todas las partes cumplieron mientras donald trump estuvo en el gobierno pero cuando llega a biden pues ahí es donde empieza todo a fallar empieza el acaosia lo primero que hizo joe biden fue posponer el retiro de las tropas del primero de mayo hasta el 11 de septiembre lo segundo es que empezó a cancelar la liberación de prisioneros y lo tercero es que empezó nuevamente a venderle armas al gobierno afgano entonces que hicieron los talibanes ellos anuncian que vuelven al combate armado tras la traición de joe biden su líder viaja a beijín y pacta con china le compra armas y acuerda un apoyo económico y político aquí podemos ver la fotografía del líder de los talibanes junto al canciller chino el ejército de eeuu está llegando a objetivo de retirar 3500 soldados que todavía quedan en afganistán luego de que biden pospusiera la retirada de tropas en abril de mayo a septiembre para coincidir con el aniversario número 20 del atentado a las torres gemelas y agregaba este jueves el portavoz del pentágono john kirby le dijo a los medios que dejaría unas 650 tropas con el objetivo de conservar ese contingente para proveer seguridad a la embajada y al aeropuerto de kabul para que los aviones diplomáticos pudieran entrar y salir sin ningún problema en tan sólo 15 días los talibanes capturaron 33 ciudades provinciales y se embarcaron a atacar la capital kabul en todo ese tiempo eeuu y joe biden no retiró ni uno solo de los 2500 soldados que había dejado donald trump incluso elevó la cifra a mil más 3500 y prometió nuevamente dejar 650 soldados permanentemente no hubo ninguna retirada masiva en el gobierno demócrata que justificara el avance del grupo terrorista islámico este empezó pura y exclusivamente porque biden no cumplió con el pacto es decir independiente que si habían mil dos mil tres mil o seis mil soldados el talibán podía haber hecho esas acciones pero mientras estuvo donald trump como a donald trump si le cumplió a este grupo pues obviamente ellos también cumplieron pero en el momento en que entró joe biden sólo habían 3500 soldados y pues este grupo se dio cuenta de que joe biden no estaba cumpliendo y fue cuando empezaron su escalada una vez que empezó el conflicto y a un mes de la retirada total el pentágono dio la orden a los soldados norteamericanos de no entrar en combate con el talibán imaginen esa locura y estos se replegaron hasta kabul donde empezaron la retirada del país a las apuras y un mes antes de lo pactado la embajada de eeuu tuvo que quemar todos sus documentos sensibles en vez de llevárselos en aviones y los diplomáticos se tuvieron que escapar por la terraza del edificio mientras el talibán entraba a kabul algo así parecido a lo que pasó en otro país en la conferencia de prensa que dio hoy donde no respondió a la prensa biden culpó a donald trump a china y al gobierno afgano pero no dijo nada de cómo su propio gobierno subestimó al talibán rechazó cualquier acuerdo de paz y tuvo que irse del país en un papelón internacional porque descartaron el plan de salida de donald trump esto fue lo que pasó realmente con afganistán y con la salida a los soldados de los de los eeuu del país sigue echándole joe biden la culpa a donald trump que no tiene absolutamente nada que ver ahí pero que sí que sí cumplió cuando tenía que cumplir nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá mi nombre es javier búscame en redes sociales si no has activado la campanita activa la suscríbete déjame un comentario chao